Voy caminando con mi boteza y la cerveza Me está pegando y no lleno de hoy Siempre me cuello en calcita Siempre pienso en ella que me pone en la cabeza Soy como vino y cerveza Para olvidar beberas Como y me vuelvo loco Loco de la cabeza El grito, el grito, el grito Así no se puede trabajar tranquilo Voy caminando con mi boteza Y la cerveza me está pegando y no lleno de hoy Siempre me cuello en calcita Siempre pienso en ella que me pone en la cabeza Yo como vino y cerveza Para olvidarme de ella Yo como vino y cerveza Para olvidarme de ella Yo como y me pongo loco Loco de la cabeza Yo como vino y cerveza Para olvidarme de ella Yo como y me pongo loco Loco de la cabeza Yo como vino y cerveza Para olvidarme de ella Yo como vino y cerveza para olvidarme de ella Yo como vino y cerveza para olvidarme de ella Yo como vino y cerveza para olvidarme de ella Yo como vino y cerveza para olvidarme de ella Yo como vino y cerveza para olvidarme de ella Yo como vino y cerveza para olvidarme de ella Yo como vino y cerveza para olvidarme de ella Gracias.